Y en lugar de esconder nuestros fracasos, la idea de ello es que podamos compartirlos de forma abierta y con ello aprender. No hay mayor maestro que el fracaso y pues todos estamos expuestos a ello. Entonces la idea de este tipo de evento es sin filtros poder hablar de ello y compartirlo sin temor a ser criticado y entender lo que es parte de la escalera natural hacia el éxito. ¿Qué es el FACUP Nights? La idea de esto es que podamos conectar a estas figuras de autoridad con el público, ya sea empresarial y demás personas que estén interesados en aprender. Porque a final de cuentas eso es un fracaso. El fracaso termina siendo como un gran maestro del cual buscamos que todos podamos entenderlo así y con ello romper cualquier tipo de tabú. La idea de hacerlo aquí en Chihuahua Capital nace de una iniciativa en conjunto con Desarrollo Económico y Startup Chihuahua con la cual buscamos por medio de estas comunidades conectar con emprendedores. Bueno, este próximo evento de FACUP Nights edición de SEC vamos a contar con tres invitados muy muy especiales. El primero es el señor Víctor Almeida, presidente del grupo Interceramic. El segundo es el señor Sergio Márez, presidente del grupo Futurama. Y el tercero es el señor Álvaro Madero, CEO del grupo EMA. Bueno, uno de los objetivos de FACUP Nights, además de crear una comunidad activa de emprendedores, es que sea una plataforma que pueda servir básicamente para que se conecten entre ellos. Este evento no es la excepción, es un evento sí de desarrollo económico, pero con una apertura bastante flexible para invitar a emprendedores. Pongo el ejemplo, vamos a tener a muchos estudiantes seleccionados por sus universidades que son bastante emprendedores, entonces es el evento perfecto para poder no solamente conectar con aquellos empresarios que hemos admirado siempre, sino poder crear oportunidades de negocio bastante interesantes. Los invitamos este próximo miércoles 18 de octubre a las 8 pm en la Terraza Ascenso Center, en donde celebraremos una edición más de FACUP Nights Chihuahua. Contaremos con grandes invitados y queremos invitarte para que te sumes a esta comunidad activa. Nos enorgullecemos de hacer eventos bastante auténticos, bastante frecuentes y lo hacemos con la finalidad de poder sumar a más jóvenes emprendedores, a más empresarios a nuestra comunidad y que podamos compartir historias de fracaso y crecer en conjunto. Los invitamos a que nos sigan en Instagram como Fon Chihuahua y que disfruten de todo nuestro contenido.